¡Hola, futuros compañeros del Valharap! ¡Venvenidos un día más a mi canal, el canal de RodexNorris, con Dane's from the Borderland! Y estamos, pues, estamos justo después de que se haya liado todo muy parda, o sea, pasaron un huevo de mierda en una sola habitación, no entiendo nada. Y estamos con Riz, que estaba ahí, todo inconsciente, todo raro, todo de... ¡Ugh! Estoy todo muerto. ¡Coño! Pues parece que es de día. ¿Pasa a Baur? Joder, pues, menos mal. ¿Pasa a Jack? Jodida. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Valori! ¡Pasa loca! ¡Hey, chico! ¿Recuerdas de mí? ¡A medias! ¡No hace falta que me toques! ¡No me toques con tus manos! ¡No me toques! ¡Pégame un cobezazo! ¡Pues, por Dios! ¡Oh! ¿Dónde está Gordis? ¡Tío Gordis, de quién me hablas? ¡Ahora todos tienes un hábito de hacer que me preguntar dos veces! ¡No me he cortado eso si fuera tú! ¿Sabes lo que voy a ser más miedo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! O sea, esta molesta O sea, hijoputa ¿Qué le hacéis a mi hijo? ¡No! Le está despedazando, hijos de puta Puta, matala Toma, toma Había estado bien, tú ¡Hasta luego! ¡Oh, Dios! Lo que corre el cabrón del niño Es una pata en el coño Que duele de igual ¿Pero qué dices? Pero, Baur ¿Qué huevos la has echado? Eh, una pata en el coño No sé cuánto dolerá Porque no soy una mujer Pero duele bastante, eh Según tengo entendido No tanto como una pata en los cojones Según tengo entendido Dicen Duele Porque, coño, es una parte sensible Tienen ahí el trítoris Y es una parte sensible Pero Pero Ya digo yo que No se habría de decir ¡Dolerá lo mismo! ¿Sabéis qué? ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! Os voy a freír a los dos Pero es un tiro que no me Un tiro que no me Pero ¿Por qué te lo piensas? ¡Oh, no viste! No te sientes O no, nada Solo tú ¿Viste? Whoopsies, sucker ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste crees que nos tabla o algo? Si No, nadie se trae esto en ese par de me ¿De acuerdo? ¿Y cuando lo tomaste de mí ¿De acuerdo que Derringer es una ordenada activada ¿De acuerdo? Da Está una tránstera plantada en mi ¿ unserer ¿Qué? Buena esa Madero no estaba imaginando Y ahora puedo volver a... Otra vez está, el de rayos ¡Rayos todo el rato! Algún día le quemaré el esa peluca que tiene Yo he practicado. Ahora, ¡me fuera de aquí! ¡Oh, mierda! Cuidado Toma, joder Pero que putas amas son, ¿no? ¿Qué dicen, hijo? Hostia, puta Ay, vale Ay, Dios, que creía que era una ballesta, ¿de verdad? Ay, mierda Uy, la he cogido de puta madre Ah, bien Me llevo unas veces que te preguntan si Si realmente vale para algo eso de la Q Porque hay algunas veces que no llegan ni al final Vamos allá, ¿no? Vamos Ay, Dios mío ¿Cómo? Pero qué joder ¿Aquí? Ahora tira Ahora tira Míralo, míralo Cómo mola Joder, cómo mola los robots en este juego, colega Engánchatelo Engánchatelo No seas estúpida A no ser que ya el juego haya dado por sentado Que se lo ha enganchado en Para poder sacarlo de un solo tiro Como al Assassin's Creed Y... Rich Tienes unos robots bastante importantes, eh Para decir Voy a seguir a un coche y a un robot Vale, para arriba Somos nosotros Que puto amo Coño, como adoro a este puto robot Que se lo ha enganchado Ok, eso fue bastante impresionante Lo sé Vamos, vamos, vamos a volver a Gordas No se van a acabar el lío Es que... Lo diría todo con los capítulos No se van a acabar el lío ¡No se van a acabar el lío! ¿Verdad? Nos quedó seguro Aquí Gordas va a necesitar Me cuidaré Lo cuidaré Lo cuidaré Dejad el árbol de Finch y Kroger Llegado ¡Joder! Espera... ¿Qué harás? Voy a parar el tráque ¿Cómo? No sé, sólo me cubri ¿Con qué? Te lo descubieras Hey ¡Ahhh! ¡Ah, es una mala cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Lladderos! ¡Tenemos que recuperar el arma! ¡Déjame a la próxima! ¡Tú que lo invito! ¡Alguien para ti! ¡Más. ¡Ahhh! ¡No se va! 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 ¡Huérdame! 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 ¡Huérdame, ¡Huérdame! La ha mirado a eso, yo le voy a pegar a eso, no se que coño había delante, al artillero, se que he pegado al artillero. Bienvenidos a la campeonato mundial de T-Ball. ¡A tomar por culo! Es que August aún está quieto. ¡Ay Dios no! De eso nada. A lo que ya tiene. Qué buen equipo coño. ¡No avertes! ¡Affirmative! ¡Save yourself, Loaderbot! ¡Better idea! ¡Affirmative! ¡Affirmative! Ha ha! Are you serious? What are you gonna roll out of the way of a bullet? I just have to move my arms slightly and oop, I'm aiming at your face again. You are such an asshole, August We never officially broke up, you know Yes, we did No, not officially Well, then I officially Which is why I'm officially breaking up with you now Oh my god, you are out of your mind That's funny you say that, because I was just thinking Man, I must seem pretty nuts right now Nice move, Sash Yeah, I know Just get Gordis Gordis Gordis, Peke, que estoy aquí Help me ¿Quién? ¿Quién? Ah, vale Gordis, Peke Le estaba dando hacia delante, pero es hacia la derecha Gordis, Peke Que estoy aquí ¿Race? Final Adiós Se lo pillo Oh, Dios mío, que ahora vuela ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Eso ha sido raro, muy raro Esto no es personal, Athena Break El mercenario desquiciado Si hablas con él puede llegar a comprender algo ¿Qué cojones está pasando? Oh, oh Lo siento, Brick Mierda Eso no es un riesgo No me gusta, pero no te voy a dejar Me gusta, me Tío Hostia, ¿qué ha sido eso? Vale Mordecai Mordecai tiene a esa gente detrás Pégale un tiro a uno de los bichos Y ya le electrocutan a él Mordecai ¡Bum! En toda la chola ¿Pasa loco? ¿Qué? No quiero matarlos tampoco Eh... Athena Me voy a pegar con la puta planta Eso tiene que ser algún tipo De cosa rara, eh Oh, esto va a ser divertido ¡Hostia puta! ¡Ortis! ¡Hey! Entonces, las personas aún están tratando de matar a nosotros ¿Qué hacemos? ¡Ajá, nos ayudamos! ¡Ceque en tu nuevo! ¡Los, bichos, bichos! ¡Para que nos fuese de esto! No lo sé, quizás No puede Ok Parece que los caballeros están aquí, bichos Sí, te van a petar a ti también, gilipollas No, 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 no Vale Oh, no, no Toma Es que eres un puto payaso Adiós 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 Y ya está ¡Anda coño! Que los ha co- ¿Nos ha cogido? No Tenemos a Gortis ¡No! ¿Qué está pasando? Que idea tiene ¿Qué idea tiene? ¡Aquí viene otro! ¡Tenéis que recargar, cabrones! ¡Joder, con el Gortis, colega! ¡Ah, claro! ¡Estoy manejando al...! ¿Tenemos que hacer algo aquí? ¿No? ¿Nada? Y Valori está con Borg. ¿Qué está pasando? ¡Adiós! ¡No! ¡Qué, algo personal, señora! ¡Lo prometo! ¡Esto era cerca! ¡Oh, no! ¡Esto va a ser mal! ¡Aquí viene el Pane Train! Me encantan estos tíos, pero... En el otro tiene la coraza. Sí, contra este. ¡Ah! ¡Me atacaste en mi pico! ¡Ven aquí! Pasa loca. ¿Qué? ¿Te gustó la broma de antes? ¿No? Espero que los busques que ahora no vayan con esta, ¿no? ¡Fiona! 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 Eres una zorra, pero con todas las letras, ¿eh? Pues vale, no ha hecho nada, no sé para qué me da la opción Muy bien Estos dos están Y no son unos payasos, ¿sabéis? Nos han dejado como la mierda en este videojuego Bueno, que esto... Y yo que sé dónde coño Dime dónde está, antes de que más de tus amigos se deshacen Empecemos con este pedazo de deshacen aquí Ok, ok Es... Es ahí En Helios Pues que vayan ¿Ves qué risas? Hombre, técnicamente en Helios nosotros tendríamos más... Como... Más opciones para poder hacer cosas, ¿no? Sé que hay algunos que dirán que estos son spoilers Que no les mola un huevo, una mierda Pero si queréis quitarlo Lo podéis quitar Es decir, si queréis quitar el video ahora Pues podéis hacerlo Solamente vamos a ver esto, ¿vale? Hugo Vázquez ¿Por qué sabes que es Ries? O sea, no tiene sentido ¿Por qué sabes que... No sé Vale Fiona Tú y el 59% de los jugadores Evitasteis que Athena matase a Cassius Normal Tú y el 65% de los jugadores Dejasteis que Valori os ayudase Tiene un último número de la lista Asesinato pendiente Mantener la paz o ver el espectáculo Solo tienes una oportunidad de causar una primera buena impresión Le ofreciste tu mano o pasaste de ella Tú y el 62% Casi 63% de los jugadores Acordasteis una alianza con Jack Tú y el 75% de los jugadores Le disteis la flor a Sasha Normal Tú y el 95% de los jugadores Os negasteis a dejar que Sasha se soltara A veces te negas a dejar caer a alguien al vacío Y quedas como un héroe Esta vez no es una de esas El 95% de la gente, ¿sabes? Todos dijimos ¡No, date suelte! ¿Cómo se está sola? Vale, pues hasta aquí El capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos con la historia, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado Los regalos son reales gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós! Y espero que no vayas a ver el copyright ¡Bye, bye!